Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy vengo a traerte tu propio servicio de alojamiento de imágenes. Eso que siempre has querido tener, esa forma de salir quizá de las garras de uno o de otro o simplemente porque quieres alojar allí tus imágenes para vete a saber qué cosas quieres hacer. Esto ya te lo contaré, las opciones que tienes a lo largo de este vídeo. Pero, ¿de qué trata este vídeo que te quiero contar? Pues te trata de un servicio que se llama Cheveretto. Cheveretto. Y es un servicio de autolojamiento para todas tus imágenes. Si estás buscando un servicio donde en un momento determinado quieras alojar todas tus imágenes, ya sean imágenes para tu página web, ya sean imágenes de tu equipo de fútbol o del equipo de fútbol de tu comunidad o de lo que sea, esta es la herramienta que estabas buscando. Se trata de una herramienta que la puedes alojar o la puedes hospedar en un VPS, en una Raspberry o donde a ti te dé la gana, pero un sitio desde donde vas a poder tanto compartir imágenes como simplemente alojarlas para lo que tú quieras, para lo que tú necesites. ¿Qué es Cheveretto? Cheveretto, como su nombre indica. Espérate que voy a ir a traérmelo. Cheveretto. A ver, Cheveretto. Aquí lo tenemos. Cheveretto Docker. Voy a ver si consigo aquí. No, Cheveretto Docker no es lo que yo quería mostrarte. Yo quería mostrarte Cheveretto. 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 A ver si sale, mira. Cheveretto, imagen hosting software. Tu propio sistema de alojamiento de imágenes. Hoy mismo inicia tu propio sitio web para compartir imágenes con tus propias reglas. Comienza a auto-hospedar tus fotos. Almacenamiento te permite hacer todo esto. Fotógrafo está pensado tanto para tiendas como para galerías, como para comunidades, para fotógrafos, para creadores de contenido, para proveedores de servicio. Cualquiera de estas cuestiones simplemente las cumple. ¿Qué características tiene Cheveretto? Bueno, pues que se trata de una interfaz súper sencilla, muy intuitiva. Ya lo verás ahora cuando la instalemos. Es altamente personalizable. Puedes personalizar tanto la apariencia de la galería como diferentes temas, opciones de diseño, etcétera, etcétera. Te permite multiusuario, con lo cual no solamente vas a poder utilizarlo tú, sino todas las personas que tú consideres. Y además tiene integración con otras redes sociales. Probablemente a lo mejor esto no es lo que quieras, pero tienes la posibilidad, que esto es importante. Luego tienes protección de derechos de autor. Un sistema para comentarios, que esto es importante también, sobre todo si lo que vas a hacer es compartir todas estas imágenes con otras personas y quieres que esas personas evalúen tu opinión sobre las imágenes o simplemente te dejen algún comentario. Y luego estadísticas, sobre el tráfico de cada una de las imágenes que tienes hospedadas. ¿Para qué puedes utilizar Cheveretto? Bueno, pues Cheveretto lo puedes utilizar para galerías personales, alojamiento de imágenes, comunidades de imágenes, alojamiento de imágenes para foros, alojamiento de imágenes para tiendas en línea, galerías de arte y fotografía. En fin, para cualquiera de estas cosas. Súper sencillo. Ahora vas a ver lo rápido que es. Y lo rápido que es porque, como ya te puedes imaginar, esto está hospedado directamente, bueno, la chuletilla, el recetario, está directamente en self-hosted. De hecho, este es un vídeo de self-hosted, pensado en self-hosted y para self-hosted. Con lo cual, la instalación vas a ver que es súper fácil y súper sencilla. Así que me voy a liar y vamos a ir al servidor. Como bien sabes, el servidor este que estoy utilizando es de DigitalOcean, con lo cual vas a ver que es bastante sencillo de ponerlo en marcha. Bueno, pero como prácticamente todos los servidores, no te vayas a creer tú que... Otro problema que tengo yo es el tiempo que tarda en llegar. Pero bueno, ya está. Vamos allá. CD Docker. No me he leído las instrucciones, pero sé que lo que tengo que hacer aquí es un git pull. Para traerme el repositorio. Ahora vamos a ver las instrucciones para que sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer tú. Vale. Ah, mira, que yo tengo aquí ya... Aquí ya tengo hechas trampas. Git checkout... Checkout punto no lo quiero hacer. Voy a hacer git remove seberetto docker compose... No. Espérate. Git checkout... Checkout... Git status... Espérate. Me estoy liando. Git status... Vale, aquí me dicen puñada de cosas, pero lo que sí que me dice es... Git restore... Git pull otra vez. Vamos a engañarle. Git restore... Seberetto... Docker compose... YAML... Ya está. Git pull... Y ahora sí. Ahora me ha traído la última versión de cheveretto, que probablemente tenga un error y por eso me está diciendo. Que podía haber utilizado un div para verlo. Pero bueno, vamos a ir a cheveretto. Cheveretto... Y vamos a mirar... Bueno, ¿qué es lo que...? Espera, vamos a mirar el rindy. Enseguida me emociono. Vale. Instalación. Simplemente tienes que hacer un git clone del repositorio atareado barras el hostit. Entras en selhostit barra cheveretto y haces una copia del archivo sample.nv en .nv. Vamos a hacer esto. Vamos a editar .nv y aquí me pone el usuario, la contraseña, la base de datos y aquí servidor linux.es, que es este servidor. Cheveretto.servidor.linux.es, ¿vale? Y ahora un docker ps. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un docker compose menos f docker compose yaml menos f docker compose caddy.yaml. Porque en este servidor en concreto tengo levantado un proxy inverso con caddy para además de tener, por ejemplo, levantado cheveretto, poder tener otras herramientas como es homepage, que la puedes ver aquí que está levantada. Bueno, pues vamos a levantar cheveretto. Bueno, se me ha olvidado el app menos t, que es el fundamental y sin el cual probablemente esto no se levante nunca jamás en la vida. Vale, pues ya está levantado. A ti te tardará un poco más porque se tendrá que descargar las imágenes, pero ya está. Docker compose ps para saber qué es lo que está sucediendo. Aparentemente ya lo tenemos levantado y ahora un docker compose logs menos f. Y parece que está todo funcionando perfectamente. O por lo menos, aparentemente. Vamos a ir a ver. Hemos dicho que era control l cheveretto punto servidor linux punto es. Probablemente me vaya, como esto lo he probado, lo probé hace unos días para comprobar que todo funcionaba correctamente y que no nos llevamos ninguna sorpresa, perdón. Probablemente ya tenga algo configurado. Si tengo algo configurado, lo que haré será pararlo, borrarlo y empezar de nuevo para que veas que es muy sencillo instalar cheveretto. Voy a ir a leerle. Ah, sí, efectivamente, como ves, ya tengo cosas, ¿vale? Voy a hacer lo que te acabo de decir. Voy a parar cheveretto, docker compose down. Docker volumes. Perdón, docker volumen ls. Docker remove. Voy a borrar estos dos imágenes, estos volúmenes, que son los dos volúmenes. Docker volumen. Ya me los ha borrado. Docker volumen ls. Ya no los tengo. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a arrancarlo. Docker compose menos f docker compose punto yamen. Docker compose menos f do. YAML, espérate que me he dejado aquí, menos f, docker compose, caddy, yamel, menos f, app, menos d. Esto te lo tienes que imaginar porque lo estoy tapando yo. Espérate, lo voy a poner aquí arriba. Docker compose f docker compose punto yamen y menos f docker compose. Vemos que está funcionando perfectamente y nos vamos a ir al 8. Ahora le damos a control L. Y ahora se supone que tiene que iniciar de nuevo. Iniciar de nuevo. Sí, está bien dicho. Tiene que empezar y ahora va a empezar a pedirnos información acerca de esto. Ahora se lo vamos a ir dando para que veas, de nuevo, insistir un poco, para que veas lo sencillo que es instalar y configurar Cheveretto, que no tiene ningún misterio. Cuando quiera, ¿vale? Nombre de usuario. Pues vamos a poner aquí Lorenzo. Adminemail atareao arroba atareao punto es. Contraseña, le voy a poner la misma del correo. Atareao arroba atareao punto es. ¿Vale? Espero que haya haber acertado. Lorenzo atareao arroba atareao. Le decimos que install. Y ahora nos vamos o bien al dashboard o bien al website. Era atareao arroba atareao punto es. Y atareao arroba atareao punto es. A ver si hemos acertado. Y si hemos acertado, ya entramos dentro. Ya has visto lo difícil que ha sido configurarlo. Bueno, aquí vamos al dashboard que prácticamente a nosotros no nos interesa porque sí que te tengo que decir una cosa. Y es que tiene algunas características que son de pago. Por ejemplo, estas características son de pago y te va a llevar directamente a la página de precios de Cheveretto. Bueno, puedes comprar el paquete completo por 59 euros que es precio de vida. O simplemente quedarte con lo que tienes aquí. Eso ya depende del uso que le vayas a dar. Aquí tienes la configuración. Tienes algunos detalles sobre la configuración. Le puedes cambiar el nombre para que no aparezca Cheveretto. Le puedes cambiar el título. Puedes cambiarle la descripción. Por supuesto, la zona Europa Madrid. Tienes aquí algunas cosas. Por ejemplo, habilitar la búsqueda. Habilitar la búsqueda para invitados. Explorar. Explorar invitados. Algunos de pago de nuevo. Luego, le damos a guardar y ya lo tenemos guardado. Y ahora simplemente nos vamos a ir a álbums. Y aquí, pues, hombre, no hay nada. Pero sí que podemos hacer una cosa. Que es vamos a irnos a cambiar esto y le vamos a poner en oscuro. Así está mucho mejor. Porque no tengo ese brillo que me hace un halo de... Santo. Y ahora, pues, bueno, simplemente sería aquí en... Hay que cambiar el correo por defecto. Yo lo voy a dejar porque ahora lo voy a parar. Y esto ya simplemente nos permite subir imágenes. Por ejemplo, me voy a ir a mi directorio de otras ubicaciones. No, ubicaciones. En data. En podcast. Imajes. Y ahora le voy a poner que me suba desde la 45, por ejemplo, hasta aquí. Voy a decirle que me suba todo esto. Y ahí tienes. Ahí está subiendo como si no hubiera mañana. Que, de hecho, si ahora vamos a la terminal, vamos a hacer un docker compose logs. Logs. Bueno, logs menos F. Pues no se ve. Pensaba que se veía aquí. O es que ya las ha subido todas. No me lo puedo creer. Ah, no, no. Claro. No las ha subido. Simplemente... Qué fenómeno soy. Simplemente las ha seleccionado aquí para que tú, en caso de que quieras cancelar alguna, la canceles. Ahora si le doy a upload. Aquí sí que empieza a cargarlas. Y si ahora nos vamos al 7. ¿Va? Aquí sí que está haciendo post. 2064, 2062. Está haciendo actualizaciones. Me voy a ir otra vez al 8. Y aquí ves cómo va cargando. Mientras está cargando, te pone la típica imagen GIF que indica que está cargando. Y una vez cargada, pues nada, ya está. La situación realizada y es sencillo. Y con esto ya lo tendríamos. Si yo ahora me salgo, si ahora hago un logout, bueno, un signout. Y nos esperamos un poquito, con paciencia. A ver. ¿Qué es lo que vemos cuando salimos de la aplicación? Aquí mientras tanto está cargando. Me imagino que tardará un poquito más porque como está haciendo sus cositas. Vale, pues ya está. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos fuera? Pues no vemos nada. Y ahora le damos a upload. Nos dice que tenemos que firmar, tenemos que registrarnos para subir. Y si volvemos a registrarnos, .es atareao arroba atareao.es Entramos dentro. Pues nos dice que ya hemos subido 41 imágenes. Y las tienes aquí. Las tienes aquí. Y ahora ya podríamos buscar, podríamos hacer búsquedas de, por ejemplo, vamos a buscar, a ver, aquí hay algún episodio, el 427, ¿no? Por ejemplo. 4. Pues tan listo no es, ¿eh? No he encontrado nada. Bueno. Claro, este ya no tiene ni inteligencia artificial ni inteligencia de ningún tipo. Pero bueno, ya has visto que para lo que, depende de lo que busques, esta herramienta te puede venir fantástico. Y si quieres la versión completa, pues al final eran 60 euros. Todo depende de qué es lo que quieras. Así que nada. Tú mismo. Aquí te dejo un nuevo vídeo. Con una nueva aplicación. Con un nuevo Shell Hosted. Acuérdate que si quieres, me vendría fantástico que te suscribieras. Si quieres estar al tanto de todos estos servicios, para que seas, ¿cómo te digo? Iba a decir severano, ¿sabes? Madre mía. Soberano digitalmente. Ahí tienes la herramienta. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.